Agosto fue el peor mes, te diría, de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a anotar en la inflación, en el número de inflación? Se va a anotar en el número de inflación, pero en el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar el camino de lo que viene. También hay cosas, y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública, y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle disculpas, porque hubo, digamos, gente que a lo mejor tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura, y entonces, por ejemplo, en los momentos que pudimos acumular reservas no las acumulamos, ¿no? Digo, y esas cosas, después las pagás, tardamos mucho tiempo en renegociar la deuda con los bonistas y la deuda con el fondo, pero además en ese periodo seguimos pagando los vencimientos, y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Y hoy lo paga la gente con inflación. Entonces, si no tenemos la capacidad de ser autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad, se enoje quien se enoje, porque sabés que lo que está en juego es el futuro de la Argentina. Masa es maravilloso. Bueno, voy a decir algo respecto de las reservas, que dice, no usamos los momentos de bonanza para generar reservas, pero los miembros del partido o la agrupación o la alianza que representa Masa, decían a viva vos, no vamos a hipotecar el país para tener reservas, no era importante tener reservas. Y se decía abiertamente, y Masa estaba ahí, participaba de todo eso, y nunca puso una voz discordante. No, más allá de eso, no sé si tiene sentido discutirlo, Masa aparece esos magos, este que va y se le ven los trucos. Sí. Pero los hace igual y la gente aplaude. Está el conejo dando vuelta ahí, lo ven todo, agarra el conejo, lo pone acá, ¡uh! ¡Mírenle el conejo! ¡Bien! Increíble la capacidad que tiene ese hombre para prestidigitar la realidad.